Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Este lugar está hoy a la altura de su reputación como uno de los estadios más ruidosos del mundo del fútbol. La gente se está dejando la piel para cantar al unísono. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Paraguay. Vaya, ha sido impresionante. Seguro que este también lo es. Gracias. 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 Colombia se ha decidido por una defensa de cuatro y dos arriba en ataque. El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años. Y creo que va a haber muchas más transiciones de cuatro a cinco jugadores en el centro del campo. Ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante. Lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡Petido inicial y el partido está en marcha! ¡Petido inicial y el partido está en marcha! ¡Petido inicial y el partido está en marcha! Carrascal. Cuesta. Pase largo hacia adelante. Sánchez Pareiro Desde ahí pueden llegar arriba Se marcha de su par El pas ¡Le queda! Podría haber entrado Pues sí que ha tenido mala suerte En serio, malísima ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Lerma Busca el desmarque con un pase largo Paraguay Se abre camino Con muy buenos pases El partido ha empezado un poco lento Pero lo que le falta de intensidad Le sobra de disciplina ¡Menudo busca el remate! ¡Gran disparo! ¡Pero sin fuerte! La manda arriba La recibe en buena posición ¡Qué maravilla! Pelotazo en largo Hacia adelante Se le encara bien Y se hace con el balón Lerma Decide mandarla hacia adelante Un balón en largo Pero me da Que se le ha torcido la mira Ahí está Para recuperarla Recuperarla La ha dirigido de maravilla ¡La recibe! ¡Atención! La cuelga Al área Vaya, vaya, vaya Tierra, trágame ¡Se va por la línea! Y ahí está el destinatario de ese pase ¡Buen balón hacia arriba! ¡Se le ha ido desviado! ¡Balón para arriba! ¡Lukumi con el ojo Y la pierna La jugada Pinta bien Buenas combinaciones Y avanza La juega atrás No le quedaba otra ¡Bienvenido! Ha visto la carrera ¡Lukumi consigue sacar ese balón! Pues esta vez No te la llevas No se la puede llevar limpiamente Y comete Y comete clara falta ¡Sánchez! ¡Sánchez! Intenta quitársela de encima Decide jugar por la izquierda Balón derechito al medio ¡Sánchez! Se están hinchando a meter centro Pero yo creo que no les vendría mal Ampliar un poquito su repertorio Vale, es verdad Estamos en los minutos finales de partido Pero, hombre No te pasa nada Por abrir un poquito el juego A las bandas Es que desde allí Puedes intentar abrirte paso Hasta el área O tratar de llevarte Un par de jugadores contigo Para crear espacios La idea es tener A tu rival siempre en vilo Bueno Nada que añadir Para algo eres el experto Y se ve obligado a retroceder Y se ve obligado a retroceder Lucumí El envío llevaba mucha potencia Y se sale del campo Alonso Balón largo Intenta superar La línea de centro Paraguay Lo está haciendo muy bien En conjunto Vigilando el centro del campo Para que no pasen Balones peligrosos Albirón Se reanuda el juego Sacando de banda Y pita la falta Y pita la falta Ya estamos en tiempo De descuento Lerma La juega hacia adelante Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos Hagan recapitulación Con sus jugadores De los primeros 45 minutos Suena el silbato Del descanso Y nos vamos Con una sensación Un poco agridulce Ya que Ambos cuadros Lo han intentado Y han hecho Todo lo posible Por adelantarse Pero No lo han conseguido Y nos hemos quedado Sin goles Bueno Empate a cero Y todo por decidir La pelota Vuelve a rodar Vuelve a rodar Vaya Me gustaría pensar Que esto no acabará así Me gustaría El comienzo De la segunda parte Te digo una cosa Va a ser espectacular Emocionante Pueden tener una buena ocasión La suelta La manda bien lejos Para alejar el peligro Almirón Vaya Ha ido con fuerza ahí Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez No le ha servido de mucho Almirón Pilla Santi Valor atrás Pues se la ha quitado Así se juega Cuesta Carrascal Sintiendo el aliento De la defensa En el cogote Es el cerebro del equipo Así que esto no me sorprende nada Tampoco debería sorprender A sus compañeros Así que ¿Dónde estaban todos? ¿Dónde? Atención Que está en zona de peligro Deciden aprovechar El ancho del campo Esto huele a contraataque Un pase Realmente fuerte Hacia arriba Ahora que tiene el balón Puede crear Un Sánchez Buena oportunidad Pésima finalización Para marcar y que chutar Eso está claro A veces un tiro desde lejos Es más peligroso Que uno desde cerca Bueno pues parece que tenemos cambios En los dos equipos Una acción muy efectiva Pase de día Balón en largo Recibe ese contacto Y es falta El árbitro decide amonestarle verbalmente ¡Carrascal! ¡Ahí tiene un hueco! Golpea el esférico Hacia el corazón del área Y logra alejar el peligro Lukumi La manda arriba Parece saque de puerta Este partido Puede cambiar de dueño En un tris La pone arriba Rápidamente Consigue salir Boca atrás Balón para arriba Colombia Está tremendo interceptando Pases sueltos como este último Juan Quintero Cambia el juego Cambia el juego A la izquierda El nivel de intensidad Os digo eh Es estupendo Se nota que los dos equipos Van a por todas La retrasa el portero El guardameta La manda lejos Sánchez La juega en largo La juega hacia adelante Hace lo posible Por alejar el peligro Sí Eso es falta Sí, eso es falta Toca exprimirse mucho más Mucho más Muchísimo más El balón tiene que llegar Al terreno contrario Antes y en mejores condiciones La pone dentro del área Bueno, no ha terminado de salir Pero las combinaciones e ideas Han sido decentes Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se aguarde alguna sorpresa Pelotazo en largo Hacia adelante Pilla Santi Sánchez Qué buenos pases Cortos y firmes ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan Alguna ocasión Para desnibrar el partido La pone en largo No No ha habido suerte Pita el árbitro Termina el partido